Tras su regreso de la Academia de Baloncesto Indígena de México en Argentina, donde ganaron el Campeonato Mundial de Mini Basketball, que organiza la Federación Internacional de Basketball de las Américas, diversas organizaciones, grupos y cooperativas se han acercado para apoyarlos y así poder seguir cumpliendo los sueños de los niños triquis. Tal es el caso de la cooperativa Acreimex en Oaxaca, que este miércoles firmó un convenio con la Academia con la finalidad de apoyarlos con 15 mil pesos mensuales por un año. Ante esta situación, el director de la BIM, Guillermo Merino, detalló que es un honor formar parte de este grupo, que con el escaso recurso que han recibido, han logrado poner en alto a los grupos indígenas del Estado. Y pues estos niños, ahorita lo único que se les extraña, que se les hace extraño es de que llegan muchos periodistas, muchos reporteros a hacer entrevistas, toman fotos, llega mucha gente a tomarse las fotos, a abrazarlos, felicitarlos. Eso es lo único que ellos ahorita, pues como que es diferente, ¿no? Sí, pero platicamos con ellos de que todo esto se está haciendo gracias a este proyecto, a este trabajo y a los resultados que se están dando. De hecho, más aparte de lo que es las comunidades indígenas de aquí de México, pues mucha gente de diferentes países piden este proyecto, pero pues lo que queremos es primero Oaxaca, sí, poner en alto Oaxaca, hacer algo bien para Oaxaca, después los diferentes estados y con lo siguiente, ¿no? De ir a diferentes países a trabajar. Igual, los papás están contentos por todo el trabajo que se está haciendo, la gente de la región, los líderes naturales, muchos están contentos porque estos niños, casi todos, ¿no? Tenían la mentalidad de que no podían hacer nada, nada más ir a Estados Unidos a trabajar y todo eso. Ahorita se está dando esta oportunidad y todo les ha cambiado la vida, ¿no? La idea de pensar, de creer en otras cosas. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.